Bueno Estás asegurando mucho, eh Toma, asegurad A reventar, no, mira Venga, va Te voy ganando, eh Me cago en mi vida Ay, madre, qué tiro Votó, eh, votó No, pero cuando ya estaba dentro No, 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 no Esa sí fue el rival Ganador, Adri, siguiente rival, por favor No, 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 no